Se llaman los años que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo tengo y dice Para la hermana de El Novio Eleva su canción, señor Alexi Que te llevo por años, y que de malo tienes, el amor que te tengo, no me lo quita nadie Por ti daría mi vida, si así fuera preciso, si estás aquí conmigo, es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tu día mi vida Aunque murmuren la gente, yo no me enamoré, de los años que tienes, huele tu corazón Pero que poco saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vive contigo Que quieran, tú me quieres, es más que suficiente Los años que yo tengo, los demás no me los cuenten Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen, será tu día mi vida Aunque murmuren la gente, yo no me enamoré, de los años que tienes, huele tu corazón Y así soy muy feliz Pero que poco saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vive contigo Te quiero, te quiero y tú me quieres, es más que suficiente Los años que yo tengo, los demás no me los cuenten Te quiero y tú me quieres, es más que suficiente Los años que yo tengo, los demás no me los cuenten Te quiero y tú me quieres, es más que suficiente